Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das amor besos cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locuras Pero pronto con pasión Yo te correspondo y estoy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das amor besos cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locuras Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Yo te quiero con locuras Yo te quiero con locuras Yo te quiero con locuras